Hola a todos, les saluda Nahum, vamos a seguir con estos tutoriales para ver cuando tengamos problemas con nuestra transmisión mecánica o estándar vamos a revisar, aquí tenemos lo que es la bomba del embrague, aquí tenemos la de freno que dan a la par en este sistema es de booster ya que es duro, o sea sin el booster, sin tener vacío, sería muy duro el pedal de freno ya que es una camioneta pesada una camioneta, una troca grande, diésel, entonces es necesario que nosotros verifiquemos que ande conectado el vacío del booster en primer lugar, si tenemos problemas como cuando presionamos el embrague que está muy duro, entonces muchas veces es que este vacío no anda conectado o si tenemos problemas de que no entran los cambios, como se deben, entonces debemos revisar lo que es la bomba o el bombín o cilindro maestro, depende como le llame en su país bueno recuerden que lleva dos, está este y está el que lleva en la mera transmisión, el que lleva abajo en la parte de la transmisión, o sea de la caja, ya lo vamos a enfocar pero ahorita quiero que nos centremos en este, cuando tiene el líquido de frenos muy oscuro, muchas veces se nos olvida que este se debe cambiar en determinado kilometraje estamos hablando de unas 40.000 kilómetros a 60.000 kilómetros o incluso pueden ser dos años en tiempo y en recorrido serían de 40.000 kilómetros a 60.000, o sea unos de 20.000 millas a 30.000 millas más o menos, cambiar lo que es el líquido de frenos, o sea el líquido de aquí del embrague y el líquido también que va en el freno, como así se llama y nosotros cuando lo miramos ya negro, negro, cuando está más oscuro que este ahorita está amarillo, porque se le ha puesto un poco del nuevo es necesario reemplazar todo el líquido, porque cuando se va poniendo negro se va haciendo como óxido, se va perdiendo sus propiedades el líquido se va desgastando, entonces se van dañando lo que es los sellos y los empaques internos ahora, como saber cuando está malo este, muchos lo que hacen es cambiar el kit si, muchas veces funciona, pero funciona solamente si el cilindro este internamente está bueno, si está bueno, si no está careado, si no está picado entonces cuando nuestro pedal pierde presión o los cambios no entran o truena o hace ruido al hacer el cambio muchas veces solo son los empaques que necesitan cambio pero, la mayoría de las veces, muchas veces, es mejor reemplazar todo el cilindro maestro o sea, toda la bomba, desde aquí hasta aquí se quitan estas tuercas ahí les voy a dejar un tutorial como hacer ese cambio al final, en las pantallas finales y ustedes pueden ver que se saca aquí y también, obviamente, de la parte adentro del pedal se le quita un seguro para poderlo reemplazar entonces, cuando está malo esto, muchas veces solo cambiamos los hules que son mucho más baratos, pero, a veces queda siempre con el problema y recuerden que si a este se les daña, se pueden carbotados si no pueden manejar, o si se les hace difícil manejar sin embrague, obviamente solo un experto puede manejar sin embrague y aparte de ello, sin embrague, sufre la caja cuando se ha tocado manejar de emergencia entonces es mejor que no nos vaya a fallar el embrague obviamente esto va para el freno también y vamos a ver como probar esa bomba en primer lugar, lo que ustedes pueden hacer es observar aquí pueden observar un líquido de freno que está bañado a este le faltaba, le pusimos quiere decir que si está bañado y usted toca y si es líquido de freno, toca por bajo obviamente lo único que pasa por aquí es líquido de freno tiene que ser que hay una fuga entonces quiere decir que ya tiene problemas y está perdiendo la presión, o está perdiendo el líquido por ahí entonces, incluso si este vehículo fuera gasolina les podría dar un problema que, muchas veces el líquido se va por esta tubería incluso por el de freno también, por el booster de freno se puede ir el líquido cuando tiene fuga se va al booster el líquido ya que el booster obviamente solo trabaja vacío solo trabaja aire pero si se llega a ir el líquido por fuga entonces pasa al motor y del motor lo que sucede es que empieza a tirar humo después no encuentran las causas por qué tira humo el motor y empiezan a pensar que es el aceite le hacen cambio de anillo le reparan el motor lo desarman todo y el problema era en una simple bomba ya sea de embrague o una simple bomba de freno donde se va el líquido de frenos entonces eso muchas veces les ha tocado a mecánicos sufrir con esa falla para encontrarla porque se piensa que es el agua que es aceite que es otra situación entonces yo recomiendo mejor cambiar lo que es todo el cilindro si ya se mira careado por dentro tocando el cilindro o tocando las paredes de la bomba ahora vamos a ver cómo probarlo desde el aspecto del chofer del conductor primero que debemos hacer es encender el motor y así vamos a meter el embrague nosotros vamos a meter el embrague y al meter el embrague entonces vamos a obviamente a meter primera con la palanca a meter el embrague cuando ya esté encendido y vamos a meter primera entonces lo que vamos a hacer es tener el embrague metido siempre y vamos a seguir haciendo los cambios obviamente ya encendido vamos a seguir haciendo los cambios y si en algún instante esto lo vamos a hacer durante unos 30 segundos seguidos o incluso un minuto un minuto yo he tenido ya automóviles aquí en el taller que después de de los 30 segundos ya no entran los cambios empiezan a poner duros teniendo el embrague metido siempre ahí lo pueden ver y se empieza a poner duro se empiezan a poner duro porque empieza a perder presión la bomba de embrague entonces si empieza a perder presión entonces es ahí el problema o obviamente en la bomba que va en la transmisión que es la auxiliar que va abajo que ya se la voy a mostrar más adelante entonces necesitamos entonces necesitaríamos reemplazarla y vamos a hacer la prueba en este motor bueno ahí tenemos estamos con el freno vamos a meter embrague no vamos a soltar el embrague sino que solo lo vamos a tener metido empezaremos a probar muchas veces tiene fuga si ya miramos que tiene fuga entonces quiere decir que ya ya supimos que está mal ahora si no hemos visto la fuga aún entonces hagamos esa prueba tal vez a veces no tienen fuga pero tienen fuga interna porque trae dos empaques muchas veces eso se da y entonces cuando nosotros hacemos el cambio entonces empieza a tronar al rato empieza a perder potencia sin soltar el embrague y sigamos haciéndolo entonces muchas veces incluso podemos hacer esto solo caminar un poquito un poco sacando un poco el embrague y volviéndolo a meter entonces de esa manera si nosotros empezamos a sentir que el vehículo quiere avanzar o que quiere apagarse y que las revoluciones por minuto empiezan a bajar aquí ya sea porque el vehículo quiere caminar quiere avanzar entonces quiere decir que pierde presión la bomba y necesita reemplazo bien esa es la prueba que se hace para usted saber si está mala la bomba de embrague o sea la bomba de clutch o el cilindro maestro y así de esa manera si usted empieza a ver que empieza a temblar la palanca como que el vehículo quiere avanzar y usted teniendo metido el embrague siempre quiere decir que está perdiendo la presión obviamente también se puede hacer otra cosa si cuando ya la haya cambiado y aún así cuesta que encienda que cambien los que haga cambios en la caja en la transmisión también puede regular lo que es el embrague bien hemos explicado en nuestro tutorial que para regular el embrague solo necesita aflojar esta tuerca en este caso es es número 14 muchas veces es 12 lo primero que hay que hacer es aflojarla este suelo es una tuerca que detiene este espárrago en realidad el que vamos a regular es el espárrago este tornillo que está aquí si yo lo saco más aquí está metido un poco verdad pero si yo lo corro más lo voy desenroscando lo voy desenroscando entonces el pedal va a subir y voy a tener una mejor presión y si yo lo enrosco lo meto lo hago que entre más de aquí hacia acá entonces el pedal va a quedar más bajo eso pasa cuando está muy alto también cuando está muy alto entonces cuesta sacarlo en las pendientes y se nos va para atrás el vehículo entonces es mejor dejarlo a mí me gusta dejarlo en un nivel que no esté a qué me refiero con la altura del pedal digamos este es el punto mínimo acá abajo y aquí está el punto máximo entonces no me gusta dejarlo en mitad ni muy bajo sino que podrías posiblemente en un tercio de la altura que ahí empiece a salir en un tercio ya que si lo deja a que salga muy bajo aquí entonces le puede quedar sonando los cambios y si lo deja muy alto se le va a andar apagando o se le va a ir para atrás se le va a ir para atrás se le va a caminar para atrás porque estará mal regulado entonces es necesario que ande bien regulado el embrague bueno obviamente hay vehículos donde no trae regulación no trae un tornillo para regular entonces ahí ni modo solamente pueden si les falla la bomba entonces cambiar la bomba el kit de embrague pero si pueden regularlo entonces pueden ayudarse obviamente cuando la transmisión ya tiene problemas que tiene algún sincronizador malo tocaría desarmar la transmisión ese sería lo más fatal y también recuerden regular lo que es verificar lo que es la bomba auxiliar que es la que va abajo que a veces tiene fugas o está dañada también y puede ser esa la causante bien esta es la la bomba auxiliar ahí pueden ver que también se le mira fuga esta es la bomba auxiliar y ya les voy a dejar en las pantallas finales busquen ahí si les interesa cómo hacer el trabajo de cambiarla porque cuando tiene fugas entonces es mejor cambiarla a veces solo se cambia el kit interno como les digo es más barato solo los hules pero muchas veces queda con problemas entonces da la misma falla que la de arriba si solo reemplazan la de arriba y esta está mala entonces va a seguir con el problema porque no va a ser que corra este collarín si ustedes quieren saber si esta está buena entonces ya habiendo reemplazado la de arriba lo que pueden hacer es que alguien meta el pedal del embrague ahí arriba y este collarín debe correr hasta acá tiene que ser su recorrido por lo menos hasta aquí y al soltar el pedal regresa al meter el pedal vuelve este se mueve tiene movimiento si no camina este si no corre puede ser una que tenga aire el sistema debe ensangrarlo no purgarlo por la ensangradora o que esta ya no sirven los empaques entonces tendrían que reemplazarla si esta no se mueve es suficiente si solo se mueve un poquito entonces no sirve tiene que haber un gran rango para que abra la prensa para que adentro pueda abrir la prensa y despegar el disco y puedan entrar los cambios que efectúa la transmisión hacia las ruedas entonces recuerden suscribirse al canal amigos les saludan aún muchas gracias y recuerden que es gratuitamente aquí en el botoncito que esta aquí abajo recuerden compartir los videos si les sirvieron para que así podamos usted nos apoya con eso para poder seguir haciendo los videos y seguir adelante con esto muchas gracias